Cuando me asalte recuerdo de ti Siento en mi alma mortal soledad Y aunque quiera sonreír Siempre acabo por llorar Cuando en mi pecho se clava tu adiós Porque tu aliento ya no es para mí Toda mi amargura te quiere decir Vuelveme a querer Como antes me querías Vuelveme a besar Igual que tú lo hacías Porque sin tu amor Piensa que te adoro Miran como yo Tenme compasión Vuelveme a querer Mucho más que ángel Música Hay que revivir En fin Las rosas de sol Quieres 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 Mucho más que allá Quieres Quieres Gracias por ver el video.